¡Hola amigas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidas a un nuevo vídeo aquí en el canal, gracias por estarme acompañando una vez más, oigan, ignoren el cochinero atrás, ahorita nos vamos a poner a hacer qué hacer, son las 12 ya de mediodía, hoy es domingo, ya andamos guapas, ya andamos listas para comenzar con todo este día, ahorita me van a estar acompañando a acomodar aquí mi cuarto, no les mostré en el vídeo anterior, bueno, nomás les mostré que compré un, este, como un perchero de acero inoxidable, pero ayer en la noche amigas me puse a organizar toda mi ropa, hoy en la mañana fui a comprar ganchos porque pues no hay casi y lo que quiero es ya tener bien organizada mi ropa porque pues en el closet este mi esposo tiene más ropa que yo y de hecho le acaban de llegar sus uniformes nuevos que se los tengo que organizar y ya no cabían amigas, entonces vean, aquí práctica, ayer le planché también, miren, le planché dos uniformes, tenía dos planchados, entonces ya me estoy poniendo a corriente con la planchada y nada más dejé mis puros suéteres de este lado, pero vean, es este pequeño espacio lo que quedó y yo pienso que se va a llenar ya con los uniformes planchados, los nuevos, entonces lo que hice fue quitar toda mi ropa de aquí ya, lo poquito que había y estoy utilizando el perchero, el otro, el acero inoxidable para organizar mi ropa, toda esta ya está planchadita y está acomodada, pero todo es de mi esposo, nada de aquí ya es mío, más que los suéteres, y déjenme les muestro, miren, diles hola, quítate el chupón porque si no el chupón, diles hola, no puedes hablar, hola, y pues bueno amigas de ayer este me bañé y dije no deja acomodar una vez mi ropa y no les grabé, pero este pues ahorita les voy a mostrar cómo es que quedó, y miren, acá arriba en este percherito chiquito tenía mis bolsas colgadas pero se estaban haciendo muy feas, entonces las quité porque no se hacían mucho bulto arriba y lo que hice fue organizar las gorras a mi esposo porque él es fan de las gorras y de hecho le faltaron tres y se las puse de este lado, el closet se hace más largo, o sea que de aquí todavía estiré un poquito para acá un fierrito y lo que hice fue colgar aquí mis bolsos y pues bueno esa es toda mi ropa, vean, esa es toda mi ropa que es ropa más que nada de salir, toda la tengo ya colgada, compré ganchos negros, de hecho lo que quiero es que todos los ganchos sean negros, pero pues poco a poquito amigas y de este lado pues quedó así este percherito nada más que son para los cintos, entonces de este lado así quedó, quité un mueble que estaba aquí blanco, ya lo saqué para afuera, ahí anda mía, qué andas haciendo, qué andas haciendo, bueno estos también los organice, ya vean, doble toda la ropa de aquí, también la ropa de acá, porque hice depuración de blusas y me falta el de mía, vean, no lo quiero ni abrir, pero aquí hay que hacer depuración, hay que sacar ropa que ya no quiere usar ella, que son más que nada pantaloncitos que le quedan rabones, ya no le gusta es tuya mi amor, no quiero usar pantalones que le queden aquí en México de brincacharcos, quiere decir que le queden ya rabones, ella ya no los quiere, los pañaleros ya no los quiere, entonces vamos a hacerle depuración, pero no sé si vaya a alcanzar a hacer depuración hoy, lo que quiero es limpiar la cama, acomodarla, barrer y organizar, también aquí donde tengo mis pinturas, de este lado necesito organizar todo por acá, no sé si voy a hacer algún cambio, pero ya ven que yo empiezo la limpieza y acabo con cosas que ni iba a hacer, entonces acompáñenme, hoy sí hay que sacar el changarrito, la vendíme ahí afuera, está haciendo demasiado calor, vean, hay que sacar un ratito más la vendíme ahí afuera, nada más que a la vuelta de la casa hay fiesta, amigas, y literal toda la calle aquí de mi casa por afuera está lleno de motos y de carros estacionados, entonces vamos a esperar un ratito a ver cuánto dura la fiesta aquí a un ladito porque llevaron banda y todo, y este, y para que me quiten todas las motos porque mi esposo hoy no se llevó el carro, está adentro de la cochera, entonces necesito organizar todo afuerita, entonces pues sí, vamos a comenzar porque si no se nos va a hacer tarde. Y bueno amigas, ahora sí, manos a la obra, lo primero que hice fue comenzar a organizar mi cama, a estar doblando las colchas con las que nos tapamos, y voy a quitar absolutamente todo para estar sacudiendo lo que es pues las sábanas. En este día de verdad que traía el tiempo encima, así que me apuré, me apuré, perdón, lo más que pudiera, y también pues me urgí a sacudir todo este mueble, que son los perfumes, y son este, cositas de nosotros que utilizamos, que la verdad se ensucian demasiado rápido, yo estaba limpiando mi cuarto y al fondo si pueden ver está Alison también limpiando su cuarto, ella cada rato lo limpia, también quita todo de su tocador y lo sacude cosita por cosita, entonces lo que la puse a hacer es a depurar cosas que ya no utilice y que limpie, entonces en lo que yo hacía lo mío, ella ahí me preguntaba, mamá puedo tirar esto, mamá puedo guardar esto, entonces ya le daba yo como que las indicaciones que hiciera y ya yo también aquí apurada a andar limpiando, moví la cajonera porque a mí ya se le fue un librito por debajo de la cajonera, entonces dije no, si muevo la cajonera tengo que limpiar abajo porque yo sabía que iba a haber este, mucho polvito, muchas cositas, basurita, entonces de una vez amigas, no lo iba a hacer en este día, pero ni modo, ya moviendo una cosa yo muevo absolutamente todo y empiezo a sacudir. Y bueno, esto de limpiar y mover las cosas pues también van de la mano, así que de una vez aproveché y ya saben que a mí me aburren las cosas después de tantos meses, días, semanas, me aburren y yo las muevo de lugar. Y ya después de varios, varios minutos de verdad así quedó el cuarto organizado, ya sacudido, limpio, trapeado, la cama acomodada y todo organizado. Y bueno amiguitas, ya acabamos allá en el cuarto, Monce también acabó de limpiar su cuarto, acabamos de terminar de comer, nos vinimos rápido porque como que ya nos estaba dando hambre y las niñas ya comieron, nada más ahorita me van a acompañar a organizar los huesos que ya están limpios y vamos a lavar los que se ensuciaron ahorita y unos poquitos que quedaron del desayuno. Bueno, este, quiero que me acompañen también a abrir un paquetito que me estuvo llegando de Shane, es un haul, entonces los voy a estar compartiendo en un ratito más, también hay que organizar los uniformes de mi esposo. Saqué alitas para estarlas cosiendo porque al rato me va a visitar mi hermana y probablemente la comadre, entonces ya por la noche pues vamos a estar haciendo alitas y vamos a convivir un ratito aquí afuera de la casa. Entonces vamos a acomodar aquí este trastero, ya tengo el puestecito allá afuera amigas, también ya lo hice de rápido porque, oigan, estando limpiando el cuarto se me fue la noción del tiempo y ya se me andaba pasando sacar, ya me acordé como a la una y dije, no hombre, el puesto y corrí a limpiar y acomodarlo, de hecho desde aquí se alcanza a ver. Vean, desde aquí desde la ventana puedo ver si alguien viene y quiere algo, vean, desde aquí alcanzo a ver perfectamente todo. Y bueno, ya saben que también cuando uno va a lavar los trastes hay un orden y el primero es organizar todos los trastes que están en el escurridor para estarlos acomodando en su lugar. A veces eso me da flojera porque por cosita por cosita hay que acomodar y ahora sí vamos a empezar a lavar los trastes. Que también aquí tengo un orden, siempre comienzo con los vasos, después los platos, cucharas, al final dejo lo que son las cazuelas y todo lo que traiga grasa. Y no sé por qué pero últimamente estoy agarrando la maña de que en cuanto acabo de lavar los trastes, si veo poquito sucio a mi estufa, rápido le paso el trapito y un desengrasante para que quede también limpia por acá. Y por acá por la barra no había tanto desorden pero me urgía dejar la casa limpia y así que me puse a despejar lo poquito que había encima y a limpiar todo para que quedara limpia. Barrer, trapear la cocina, también la sala, el comedor, sacar basuras que era lo que me urgía porque como ahorita estoy tratando de dejar toda la casa limpia para nada más dedicarme pues a la vendimia ya por la tarde. Entonces sí se me hizo un poquito tarde porque me atrasé en la limpieza de mi cuarto, amigas, pero no podía dejar pasar un día más. Me organizé también con la lavada y los días así que este día tocaba echar una lavadora y como había más ropa blanca que nada pues fue la que le tocó. Eché a lavar ropa blanca y había una que otra ropa clarita así que también la aventé junto con esa lavadora para que se tallara. Tenía días que le daba vueltas y vueltas a organizar los uniformes de mi esposo pero como ya hicimos espacio en el closet ahora sí los vamos a acomodar. Están planchados, nada más les voy a estar quitando como que las marcas de cuando venían doblados pues para que nomás se le borre ahí poquito pero no los voy a planchar así que ustedes digan así bien planchaditos no. No vienen tan arrugados simplemente era quitar las marcas de los doblados y listo. Entretuve en quitarles la bolsa y quitarles etiquetas y ya saben todo el show porque vienen nuevos y como pueden ver pues sí alcanzó el espacio más aparte los que tengo ya viejitos que también hay que plancharse. Ya la lavadora blanca ya había terminado me estaba esperando así que me puse a sacar las cosas para estarlas tendiendo pero cuando iba a hacer eso amigas me llegó clienta querían tostilocos entonces dejé aquí por un ratito la tendedera y la ropa y me fui rápido a tender mi changarrito. Acabé de despachar afuera y me vine a lavar las manos y me di cuenta que las alitas ya estaban completamente descongeladas así que me puse a lavarlas y a estarlas cortando en tres partes. También pusimos la olla donde vamos a estar cociendo las alitas le pusimos sal cebolla y hojitas de laurel y ajo este para de aquí a que acabara de cortar las alitas pues ya estuviera el agua hirviendo y estarlas echando y estuvieran más rápido. Después de que las dejé cociendo me vine a acabar lo que dejé a la mitad que es tender la ropa blanca y alguna va en ganchos para nada más estarla colgando en los clotses y la otra sí pues va en ganchitos chiquitas toda bien colgadita. Y bueno amigas hasta ahorita ya nos estamos sentando de todo el día apenas me voy sentando apenas tengo chancita ahorita ya metí lo que es pues el pequeño negocio que tenemos afuera de la casa porque ya no tardan en oscurecer yo pienso que unos 5 o 10 minutos y se pone a oscuras entonces ya no tengo luz afuera para estar preparando las ganchitas. Así que se acabó la jornada de hoy. Por acá tengo el paquete que nos estuvo llegando vean que emoción esto es en colaboración con Shane y pues más que nada son outfits para este verano para cada ocasión para ir a la playa para ir a cenar con el esposo para salir un ratito a distraerse. En fin ahorita vamos a armar unos outfits super padre con estos conjuntos que me estuve pidiendo que me encantaron demasiado. Ya saben que Shane siempre nos proporciona un código que se los voy a estar mostrando por aquí de un 15% por si lo quieren utilizar para sus compras y ahorrarse aún más dinerito pues lo pueden hacer. Yo encantada de que utilicen mi código. Son 4 paquetitos que nos estuvieron llegando y bueno les voy a estar mostrando de uno por uno. Ya saben que el link de cada conjunto se los voy a estar dejando en cajita de descripción. También en nuestro código de descuento por si se les pasa a verlo, por si no quieren regresar el video para verlo pues bueno se lo voy a estar dejando toda la información necesaria en cajita de descripción. Y bueno vamos a comenzar por un conjunto que sale de mi zona de confort pero me encanta, me gustó bastante la verdad desde que lo miré que salió en tendencia y no me quise quedar con las ganas. Así que este pues lo vamos a estar probando. Este me gusta para utilizarlo cuando mi esposo pues me lleve a cenar, me lleve a comer, no sé, sentirme un poquito pues diferente. Sentir que realmente voy cambiada y voy totalmente diferente amigas y vean es esta falda que ven por acá que es una tela súper suavecita de hecho esta tela transparenta lo que es todo el forro como que de arribita porque por dentro trae una falda y quiero que vean, vean trae una falda. Esta la pedí en talla M y su blusita viene así vean. Esta pues tiene la telita aquí transparente lo que es en las mangas y la manga pues la tiene un poco como acampanada, vean. Obviamente me encargué una funda para estarla combinando con este ofis, vean. Es esta funda bonita, tiene plata por acá, me encanta porque es como que muy, muy delgadita. Sigamos con el siguiente conjunto que es este que amé, el color la verdad me súper encantó. La tela es padre y miren, es un chorcito veranero, vean. Es en este tono y trae su blusita bien básica. Me encanta porque ambas las puedo utilizar por separados o juntos. Y vean, por aquí es así la blusita. Se ve algo grandecita pero ya sabiéndonoslo acomodar, este luce muy bonito. Este lo pedí en talla M también, así que miren qué bonito se mira. Está súper bonito y como les digo, el color me súper encantó porque creo que es primera vez que tengo un color pistache. Y bueno amigas, lo siguiente es este conjuntito verde que trae una blusita y pantalón. Me gustó bastante, de verdad amé la tela. Me encantó el color. Yo soy de colores muy vivos, la verdad. Temo decir que no soy de colores neutros para mí. Siendo que le va muy bien a mi color de piel, los colores amarillos, los rositas, los verdes. Entonces me encargué este que es un pantalón. Este me encanta también porque lo puedo utilizar con cualquier blusa, amigas. Si yo le pongo esta que traigo por acá, pues siento que no se va a ver súper mal. Y la tela es así, miren. Es como este tipo de tela y el corte es recto. No es tan bombachón, pero tampoco tan entubado. Y la blusita viene con botones, pero en la parte de las mangas, vean, trae así como que holancito. Y por último amigas, tenemos este por acá que también me encantó. Es un conjunto, pero este el color me encantó, cómo se ve. Igual viene lo que es con su chorcito, que se me hace súper práctico. Con cualquier blusita, con su blusita que viene con su par, lo puedes utilizar para ir a la playa, para comer, para ir al cine, no sé. Acá que hace mucha calor donde yo vivo, creo que es muy versátil para cualquier ocasión. Es este chorcito y su blusita que es así, amigas, vean. Creí que me iba a quedar un poquito corta, pero no me quedó corta. Este también lo pedí en talla M. Todos los conjuntos los pedí en talla M y creo que hice una buena elección esta vez porque todo me quedó. Vean, la tela es como lino, así no sé, como seda, pero en color, así como marroncito. Para este outfit le encargué esta funda, amigas, que me encantó. Vean, es una fundita muy bonita porque me encanta que es transparente y tiene estos detalles en color doradito. Muy bonita, se ve sencilla, pero elegante. Y pues bueno, amigas, estas fueron todas mis selecciones. Espero que les haya gustado muchísimo lo que pedí. Ya saben, si les gusta algún conjunto, lo pueden buscar en cajita de descripción. Ahí les voy a estar dejando el link de cada uno de lo que pedí. Y el código para un 15% de descuento que lo pueden utilizar para que sus compras les salgan aún mucho más baratas. Y pues puedan comprarse esos gustitos que a ustedes les gustan, sus conjuntitos, su ropita que nunca está de más, amigas. Y sin más que decir, amigas, pues yo este video hasta que se los voy a estar dejando. Espero que les haya gustado muchísimo. Y nos estamos viendo en un próximo video, amigas. Gracias por todo su apoyo. Gracias por haberme acompañado hasta el final de este video. Espero haberlas acompañado y motivado. Y nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho y que no me lo bendiga enormemente. Bye.